¿Qué día tiene especial, verdad? Es un día especial, me siento orgulloso como cubano de estar representando a mi país acá en Nueva York en el Festival de People en Español y un día como hoy. ¿Y cómo te sientes al ver el público aquí recibiéndote, cómo te recibe, la energía? Yo creo que es una bendición gracias a HBO Latino que ha acogido también esta película El Poeta de La Habana y estar participando en Nueva York con un clima maravilloso y con tanta gente saludando el Día de la Hispanidad y el Festival de People en Español. ¿Qué ves para el futuro de la comunidad latina por todos los Estados Unidos? No solamente socialmente, pero también en el mundo musical. Yo creo que cada vez más se unen los músicos. Los músicos siempre han podido demostrar lo que los políticos no han podido demostrar. Y yo, los latinos en ese sentido, hemos puesto el nombre en alto. Creo que cada vez es más común ver colaboraciones entre latinos, espero que cada vez sea más común ver colaboraciones también entre músicos cubanos de la isla.